Hola a todos y bienvenidos a los servicios informativos locales. En este jueves 6 de junio comenzamos hablando del pleno previsto para el próximo miércoles 12 de junio, una sesión extraordinaria en la que se debatirán ocho puntos en el orden del día referentes a urbanismo en su mayoría. Este pleno extraordinario dará comienzo a partir de las 10 de la mañana en el salón de pleno situado en la calle Doctora Álvarez Leiva. Ocho puntos en el orden del día que comenzarán con la aprobación de las actas anteriores. El resto de puntos son en su mayoría referentes a urbanismo. Cabe destacar que esta sesión plenaria está precedida por la comisión informativa que se reunirá mañana viernes en el Ayuntamiento, una comisión formada por representantes de todos los partidos con representación en el consistorio.